Ubicamos tres trámites como los principales para abrir una empresa. Nos referimos a dos de la esfera federal y a uno del ámbito local. El primero de estos trámites es obtener la autorización del nombre de una empresa, que como ustedes saben, desde 1944 es atribución del gobierno federal regular el uso de las denominaciones o razones sociales de las sociedades mercantiles. Una vez que se tiene el nombre autorizado, el segundo trámite es la constitución de la sociedad. Hoy nos enfocaremos a la conformación de una sociedad que se llama Sociedad por Acciones Simplificadas. Posteriormente, Daniel Jiménez de Conamer se referirá a la licencia de funcionamiento que corresponde al ámbito local municipal. A partir de 2011, diciembre, la Secretaría de Economía tiene la atribución de regular el trámite para la autorización de la denominación y razón social de cualquier sociedad o asociación. Cualquier sociedad o asociación necesita un nombre y la Secretaría de Economía, a partir del 2011, tiene la atribución de autorizar ese nombre. ¿Qué beneficios tenemos usando este módulo único de autorización? Primero, es un trámite gratuito. Segundo, es un trámite en línea, disponible los 365 días. Por supuesto, al ser un trámite electrónico, en cualquier horario puede hacerse este trámite. Tenemos la respuesta máxima en dos días. El solicitante conoce el estatus de su trámite con una consulta y de todos los trámites que se realizan ahí tendrán la certeza jurídica, ya que si la denominación es autorizada, se entrega con los sellos digitales, marcas de tiempo y todos los códigos se necesitan para que tenga un valor totalmente legal.